Una violenta explosión se produjo en una planta cerealera ubicada en Puerto San Martín. A unos 40 kilómetros de Rosario tuvo consecuencias realmente tremendas porque murió un operario y cerca de 20 quedaron heridos. Esto ocurrió en la empresa china COFCO. Desde la unidad de quemados del sanatorio británico informaron que 8 personas sufrieron quemaduras, quedaron comprometidos sus miembros inferiores y superiores. Tres están internadas en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. El resto fueron trasladados al hospital Eva Perón de Granadero, Baigorria y se espera su evolución favorable. Desde el sindicato de Aceitero sostuvieron que el incendio fue provocado por el fuego que se generó en una cinta de la fábrica, lo que causó varias explosiones en cadena y agregaron que la justicia ya comenzó hoy a investigar el hecho. Gracias. 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 Gracias.